Está en la línea telefónica Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Buenos días, Pascal. ¿Cómo estás? Aquí, pues ya estando lo que parece ser la recuperación. Ya hablo mejor. Ya algunas cosas desaparecieron, pero ahí vamos, ahí vamos. El lunes también está ahí, así sea, arrastrándome, pero ahí va a estar. Ya no aguanto estar en la cama. No, cuando te citas mejor, Ángel, ¿eh? Y es un gusto escucharte. Muy bien. Vamos al tema, Pascal. Mira, como es viernes, pues rápidamente te diré que en materia de dios, este gobierno no da tregua a alguien. Tiene exactamente el 0% o 0 centavos o 0 pesos el estímulo fiscal que nos subsidió. Para Magna, 481. Para Premium, 406. Y para Diesel, 25. Estos fríos números, Pascal, ¿qué nos dicen? La necesidad que tiene este gobierno de obtener recursos por medio de cualquier instrumento a su alcance. En este caso es un impuesto. Pero esto nos lleva, Pascal, a algo que hemos comentado una y otra vez. No habrá dinero para tantos, vamos a decirlo suavemente, programas que sociales. Eso es lo que se refiere a IEF y creo que debemos todavía en varias semanas o meses, quizá, una situación como esta. No habrá reducción de ese jefe. Que fue autorizado por el Congreso, hay que aclararlo. Voy a otro tema, Pascal. Una de las ventajas que tiene estar en cambio es que puedes dedicarte a leer, a pensar, a salir de un día a día que es tan perverso y peligroso porque le impide a uno ver el panorama completo. He regresado, gracias a un artículo que apareció en la revista The Economist de esta semana, que está circulando ahorita, sobre un trabajo de Max Weber. Max Weber es, para decirlo pronto, es el padre de la sociología moderna, vamos a dejarlo de esa manera. Es un hombre con grandes obras, pero hay una que se llama La Política como Vocación. Incluso hay una edición donde están dos, La Ciencia como Vocación y La Política como Vocación. Eso es un librito corto, pero gracias a este artículo de The Economist he regresado a ese librito. Y llegué a una conclusión, Pascal, que en materia de gobernación o en materia de personajes que llegan a encabezar estados, que se expresa también en el gobierno, no hay nada nuevo prácticamente. Lo que estamos viendo ahorita, no solo en México, sino en varios países, es algo ya conocido, ya analizado y diseccionado por personas como Max Weber en este caso. Y la conclusión, Pascal, de situaciones de ese tipo no es halagadora. Lo que estamos viendo hoy en México y el tipo de liderazgo de López es parte de lo que yo llamo a veces líderes tóxicos, líderes venenosos. Tomado esto de algún libro del cual he hablado en alguna otra ocasión, muchos gobiernos, Pascal, no terminan bien, para ponerlo de alguna manera. Tienen, hay mucha literatura ahorita, abunda en torno al populismo, los elementos, etcétera, pero hay como contraparte de eso quien sigue a estos personajes, o los adora, o los enviosa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, tarde que temprano o más temprano que tarde, dependiendo de la habilidad de ese doctor tóxico, de ese gobernante, y también dependiendo de los recursos, tanto en cantidad como en calidad, que puede tener a su servicio, puedo ayudar más o menos al frente del gobierno o del poder, para decirlo de manera general. Y esto me lleva a algo que vimos en las redes sociales, en las páginas electrónicas de medios de comunicación. Ayer, esa imagen dolorosa, casi lastimera, al ver a un personaje como Porfirio Muñoz Ledo, verlo caer, verlo en manos de tres o cuatro de sus ayudantes, porque se desvaneció o se desmayó, porque no pudo mantenerse en el pie. Esa imagen grotesca, al ver a un hombre que fue un portento hace 50 años, se caracterizó por una abyección y un servilismo hacia el poderoso entorno en aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz. Un hombre que, en aras de su ambición por ser presidente de la República, lo llevó a alabar de una manera ofensiva, no solo a la inteligencia, sino a la dignidad personal, a Gustavo Díaz Ordaz. Es ese personaje, Pascal, que hoy lo vemos prácticamente en la cima de su vida, la cima con ese, es decir, en el abismo, en el fondo del abismo ya de su vida, que resiste a irse a vivir sus últimos días en paz. Es un ego increíble el de Muñoz Ledo, pero también refleja, Pascal, una visión de la gobernación. Queder hoy al frente de la Cámara de Diputados, presidir la mesa directiva, en una coyuntura crítica para el país, a un personaje que ya no depende de sí mismo, que ya tienen que cargarlo. A veces pienso en la imagen del cirque campeador que ya ha fallecido, lo montan en su caballo para que vean que todavía vive. O como sucedió, dicen, en los últimos días de Evita Perón, que ya a las puertas de la muerte por el cáncer tan avanzado, la suben a un convertible al lado de Perón, y con una especie de columna detrás de ella a su espalda para que se mantiviera erigida. Así veo a Muñoz Ledo, Pascal, pero también así veo a este gobierno. Un gobierno que ha empezado muy mal, un gobierno que está, vamos a decir, no enfrentado, sino el que tiene enfrente son decenas de millones de mexicanos de electores que son producto de 71 años de triismo y 12 años de fanismo, 83 años, Pascal, donde se les educó para ser apáticos, para no ser críticos, para no ser analíticos, para tener la mano dispuesta como si fuera el cristalero más rápido del oeste, aquel desenfundaba el revólver, y nosotros desenfundamos la mano extendida para pedir la dádida. Esos dos elementos se complementan, Pascal, pero no duran mucho. Y dura más en la época en que tenga más recursos, de ahí el 10 al 100%, que estamos comentando al principio, que comentamos. Pero eso no dura, Pascal. Hoy, y jalas tantito aquí dos mil millones para acá y se descompone todo el entramado. Por otro lado, está la presión de la gente, donde se burla de todos, no le hace caso a López, y ellos dicen, no, 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 ni más. No nomás es cuestión de dinero, sino de cuestiones políticas y administrativas. Y tienes tú parada o en peligro de detenerte a una buena parte de la industria en varias regiones del país. ¿Por qué? Pues porque dijo Alfonso Durazo, mi estimado paisano, que ellos no reprimen, que ellos no harán etcétera, etcétera. Muestras de una nula comprensión de lo que es la ley, de lo que debe ser la aplicación de la ley y su utilidad y función en una sociedad democrática. Y termino recomendándoles dos lecturas. Tu columna hoy, donde insistes una vez más en el papel de la ley y hacerla respetar por todos, si distingo alguno, y una colaboración que vale la pena leer y releer, la de Manuel Suárez, que trata sobre esta negativa de López de acudir a la voz. Vale la pena porque él ahí hace una comparación con la actitud de Jair Bolsonaro, y en un determinado momento, se lo agrego yo, lo de Manuel, eso agrego yo, las consecuencias que para el liderazgo que México había tenido y está perdiendo de manera acelerada en América Latina. Al final, ¿con qué me puedo pasar en este comentario un poco pesimista de Viernes? En la imagen de Muñoz Ledo ahí, Viernes, en los brazos de tres o cuatro de sus ayudantes o de los computarios ahí, prácticamente esa es la figura de un gobierno que se encamina de una manera increíblemente rápida a ese final. La pregunta sería, ¿corregirá lo que tendrá la valentía y la inteligencia y la modestia también para reconocer que gran parte de sus posiciones han sido equivocadas y que muy buena parte de su equipo para nada sirve, salvo para complicar los problemas? Lo dudo mucho, Pascal, espero que él lo haga, porque el país puede perder muchísimo con un gobierno encabezado por alguien que considera no errar y ser la suma de la moral republicana. Nos veremos el lunes en mi cabina, Pascal, esté como esté, ahí nos vemos. Aquí te esperamos con mucho afecto, Ángel. Gracias. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, ahí tiene usted el comentario de Ángel Verdugo 3.